¡Que soy la raza! Y ya basta, que siempre me lastimes, que pides que te olvides, a no nacer pa' que querés tu ser. Y ya basta, que tantas horas y largas, no creo que me andes, pues no siento tu calor, ya basta de tu desamor. Y ya basta, que siempre me lastimes, que pides que te olvides, a no nacer pa' que querés tu ser. Y ya basta, que tantas horas y largas, no creo que me ames, pues no siento tu calor, ya basta de tu desamor. ¡A las tardes, amigos! ¡A las tardes, amigos! ¡A las tardes, amigos! ¡A las tardes! ¡A las tardes, amigos! 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 ¡A las tardes, amigos Pues no siento tu calor, ya no estoy de tu desamor ¡Gracias!